¿Quién es, por favor? Estos pelados me la tienen en el infu... ¡No, me no jodas! ¡Cónganse que es la mierda de ellos, me no jodas! ¡Que es la vaina! Y entonces, ya me tienen azarado. Bueno, André, aquí vive Mario. Y le voy a hacer la broma de la bolsa de basura. ¿Tú sabes que esa señora es cascarrabia? Vamos a azararlo. Bueno, escóndete, allá escóndete. Dios mío. No me consigue este suceso. No, 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 no. ¿Quién es? Pues aquí no hay nadie. Estos pelados. No me vio, no me vio. Se creyó el puente de la bolsa de basura. Vamos a seguirlo azarando bien firme para ver qué va a hacer. ¡Eres un monstruo! ¡Otra vez! ¡Están tocando la puerta! Está ahí. Los pelados, van a pagar. Están azarados. ¿Será que ese señor es cascarrabia? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Mira, vamos a ver. Vamos a probarlo para ver. Vamos a seguirle tocando hasta que bote el chupo A mí no me importa que se maree, no me importa A mí me voy a zarar Mi corazón tiene pura maldad ¿Quién hay por favor? Estos pelón me la tienen imputado hombre, no jodas ¿Y entonces qué es la vaina de ellos? Y aquí no hay nadie Que las venga pagadas, super maldito palado Aquí no hay nadie Que les voy a esconder otra vez Uy familia, este mal tasarado El señor Mario es cascarrabia de verdad, verdad Pero vamos a hacerlo botar el chupo bien firme ¿Si vieron? Vamos a ver hasta donde llega, vamos a ver hasta donde llega Vamos a volver a la tocapa a ver ¿Vieron eso? Eso es ser barbaro Por favor, estos pelados ahí están ¿Verdad? Si me tienen a zararado aquí hombre Ponte que es la mierda de ellos, no jodas Que es la vaina ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hey! No respondo por lo que pase ¿Verdad? ¿Eres una persona? Dios mío, me voy ¿Que me voy a ver? ¿Será que me voy a ver? No me voy a ir? Porque me voy a zarar Me voy a zarar Me voy a zarar A lo que cueste A lo que cueste Ya lo zararé Lo voy a zarar Ojo, ojo Bueno Dios mío bendito Sálvame de esta Pues entonces Se va a ponerse Ya hay de estos pelados Aquí no hay ninguno Los voy a matar a los pelados aquí Entonces Ya me tienen a zarar Esto me sale Esto me sale Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Me salve de esta? No creo Que risa Como se marea Vamos a zararlo Para ver que hace Vamos a zararlo Para ver que hace Ayy ¿Por qué eres tú? ¡Hey madre! ¡Esperate! ¡Es una broma! Espera ¿Tú tenías esa bolsa de basura? ¡Esperate! ¡Esperate!